¡Suscríbete al canal! Bueno, agarramos las estrellitas Esta ya está hecha Esta faltó una estrella oculta, supongo Esta también le... ¡Ah, miren! Aquí faltó la... la medalla cometa Bueno Ahorita vamos por la medalla cometa Bueno, aquí vamos a tratar de agarrar... Una estrella oculta primero Y para eso requerimos muchas monedas ¡Ah, Mario Nube! Y para eso requerimos muchas monedas Se quiere reunir moneditas ¡Muy bien! Y aquí están la Estrella que nos llevará Y aquí más monedas Por si les faltó Vamos a ver qué tal Dice que quiere 100 No tenemos 100 Necesitamos más Ah, ya sé Creo que detrás del árbol hay Más estrellas Digo más estrellas, más monedas En efecto Aquí está Y ya tenemos las 100 Monedas suficientes Para la estrella oculta Y tú Y tú ¡Gracias! Y listo ¡Vámonos! Solamente hay que seguir subiendo Y subiendo Y subiendo Ya casi llegamos Tomamos más algodón Y aquí está Mira, ya está Me salió entre las nubes Bien, ya podemos llegar más lejos Bueno, pues esta ha sido La parte número 9 Recuerden darle me gusta Y todas esas cosillas De ahí de las redes sociales Nos vemos la próxima vez